Música Queridos hermanos y hermanas, este pasaje de la Carta a los Gálatas nos descubre que San Pablo entiende su vida como una llamada a evangelizar, misión a la que se dedica con todas sus fuerzas. Para el apóstol, el evangelio es el querisma, es decir, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, misterio pascual en el que Dios cumple sus promesas a Israel y ofrece la salvación a todos los hombres. Acogiendo el evangelio, nos reconciliamos con Dios, nuestro Padre, nos convertimos en hijos suyos, en herederos de la vida eterna. Por eso, cuando Pablo ve que la comunidad de los Gálatas corre el peligro de dar oídos a falsos predicadores y desviarse del camino de la fe, los invita a permanecer fieles al único evangelio, que no es observancia de la ley, sino configuración con la persona de Jesucristo, que nos libra de la muerte y del pecado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de perseverar en el seguimiento del Señor Jesús, para que nuestra vida sea, a los ojos de nuestros hermanos y hermanas, un testimonio gozoso del amor de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén.